pista el lote número 110 son dos machos de levante de 320 kilos 320 kilos es el peso total de estos machos 160 es el promedio llegaron de puerto boyacá 5 500 es la base 5500 es la base por estos dos machos de levante el lote 110 fueron pesados a las 11 y 11 de la mañana 11 y 11 la hora del pesaje es el otro 110